Música Esto es la clavitud Tienes que verlo cien mil veces como yo Yo ya que lo veo Gage Shop Productions Oye, buen sentido Esta vez con Gage Shop Productions presenta Buenas Tender Esta lleno de video Espero que nadie lo vea Que siga con todo Y el estilo de la tarde de partidó de FIFA Quiero que no se vea Y el merendiz Es que no se cae la caja Esto es lo que pasa Ernesto Ernesto, te quiero Ernesto Eres un crack Eres un crack Eres un morbo Listo Vale, el parrucito me voy a quitar Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Sí, te gusta o no Puede decir alguna de tus tonterías O puede peinarte, lo que sea Después, ¿no? Qué feo eres, tío Listo, saluda Esto es lo que pasa Lo que pasa A mi querido favor Melendi, saluda aquí a la afición Y yo le voy a petarte trabajando Estás fatal Mira, la piazza Esa es mi vida La piazza, tío Te lo juro, la quiero La quiero, la amo Vivo por ella Es mi... Vivo para esto Vivo para ella Mira, dos trabajadores Tres trabajadores de la miseria De caqueo Edu, son las 12 y 5 Edu, edu Edu, son las 12 y 5 Y estamos aquí en la puerta Que sepa que te están robando dinero Te queremos, Edu Eres mi jefe preferido Dale un beso Pero teo, pero... Pero así No me lo tomes cuenta Te hacía... Te puedo hacer yo un petaje No te voy a hacer yo un petaje Me pides en la cocina Que tengo que hacer muchas cosas Te voy a hacer un petaje Ahí ya Me pides en cabestrillado Pero me suda la polla ¿Sabes? Haré lo que debo hacer Vamos ¡Vamos! 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 Yo solo grabo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Terminen el trabajo Coge vuestras motillas Y os vais a dar conmigo ¡Vamos! 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 Echala perdido Y vaya ya la mierda a la mitad Tengo que seguir con la gilipollete, vaya Ya hemos grabado aquí un video de Ustabe, ¿no? Hemos grabado un video y luego grabarlo a la puta que ha parido aquí a su casa Aquí está la niña con todos los temitas preparados ya Apropearon un buen baile, ¿verdad? Qué puto malo No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no El cabecillo a la mierda El cabecillo a la mierda A ver Aquí hay un peque Roma 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 Bo Bo A ti peñón Si No 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 Como los días de fiesta Siempre me quieras Hola, amiga, es corpota Que putada esto, eh Venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga A capela ¡Toma, toma, toma! Tranque, hijo de puta, tranque Te grabas la cara así Como si fueras viendo a la gente Mirando por un lado por otro Y yo estoy viendo a mi hija y la tía ¡Me cago! 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 ¡Para te jodan ¡Me cago! Mira que... Y yo... Claro, me cago Eso me lo dijo Y luego lo dijo Me cago Míralo . A ver si puedo convencer al Edu a ver si me mete mano, me deja meterle mano, ¿sabes? Toma Iris, maldito Pascaro me la voy a chupar Cabrones, me mata ¿Cuántas? El Adolfo Mira, tu puta madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me digas a pelotas Maduro Ay, yo puedo ver que la chupiva ¿ NYU? ¿Quién ya que suena a través de verdad? ¿Quién ya que suena a través de esta pelotas ha entrado con el pico de la fuente ¿Quién ya? ¿Quién ya digo? Aquí a mi materno es la vida Está gastando pila Este que entra Este que echa salta a la calva y tú a y estoy grabando a mi roda esto es el culpable este es el culpable que hagamos otra toma en serio mucho baileoteo jajajajaj y 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